¿Eres un emprendedor y necesitas un espacio para recibir clientes, generar lazos y tener todas tus necesidades técnicas cubiertas? Entonces, pon atención. La Municipalidad de Vitacura, a través de Viteemprende, tiene un convenio con Cowork Latam, lo que permitió el nacimiento de Startup Center Vitacura, Cowork ubicado en los abedules 3085. Además de un espacio de trabajo abierto las 24 horas del día, aquí puedes acceder a una sala de reuniones, internet por fibra óptica y tener una dirección comercial, entre otros beneficios. Como hay muchas profesiones diferentes, entonces si es que yo tengo alguna duda con respecto a, no sé, redactar alguna carta, puedo recurrir a alguien que haya estudiado periodismo. Si tengo alguna duda con respecto al tema comercial, también puedo recurrir a alguien que vea la parte de ingeniería. Entonces, lo que pasa es que a cada uno se puede complementar mucho y además puede hacer crecer su negocio con la misma gente que trabaja en el Cowork. Yo los invito a que vengan porque de verdad es un espacio reinteresante, muy interesante, y que les va a servir mucho para hacer crecer su negocio. Startup Center tiene distintos planes según las necesidades de quienes lo utilizan. Nuestros emprendedores con tarjeta MiVita pueden acceder a una subvención municipal y también pueden postular a 3 meses de prueba gratis.